Bienvenidos a todos aquellos que se suman a través de los diferentes medios de comunicación que hacen posible de que Lincoln, capital nacional del carnaval artesanal, sea conocido al mundo entero. Cada fin de semana, desde el 21 de enero y hasta el próximo 12 de febrero, una multitud se congrega en la popular avenida Masey para disfrutar del carnaval en la localidad bonaerense de Lincoln. A partir de las 10 de la noche, el estallido de una bomba destruendo marca el inicio del desfile. Carrosas, cabezudos, atracciones mecánicas, comparsas y mascaritas transforman a una de las arterias principales de la ciudad en uno de los corsódromos más animados de la Argentina. A lo largo de ocho noches, más de 150 motivos aportan color y ritmo a su paso. Todos ellos compiten para quedarse con la corona de la mejor carroza del carnaval. Tampoco faltan los concursos de bellezas y la presentación de renombrados artistas en la ciudad conocida como la capital nacional del carnaval artesanal. Suena la batuca y maina frente a nuestro cargo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.